Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sálame, acompáñame. 28 de junio, San Ireneo. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 4. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto, se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole, si quiero, queda curado. Inmediatamente, quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Siempre ha habido personas que son marginadas por la sociedad. Los pretextos son muchos. La enfermedad, la diferencia de raza, la diferencia de clase o posición, la diferencia de credo. Como nos lo hace notar el Papa en su declaración, dignitas infinita, muchos pretextos sirven para hacer a un lado a quienes son hermanos nuestros. Así, además de sus carencias, tienen que sufrir el desprecio y el abandono de los que son sus hermanos. En tiempos de Jesús, entre estos grupos se encontraban los leprosos, que no solamente tenían que soportar su enfermedad, sino que eran considerados impuros y pecadores. Y se les condenaba al destierro y la marginación. Cristo no teme acercarse a ellos. Cristo escucha a la súplica del leproso y lo toca para restituirlo y hacerlo parte nuevamente de la comunidad. Hoy, al contemplar a Jesús, vienen a mi mente y a mi corazón dos actitudes fundamentales que debemos tener quienes nos decimos sus discípulos. La primera, reconocer que somos pecadores y que necesitamos del poder del Señor para que limpie las lepras que nos han separado de su amor y que nos han aislado de la comunidad. Todo pecado rompe la comunión. Necesitamos sanar y solo el Señor nos puede sanar. Deberemos tener mucha fe y mucha insistencia en nuestra oración para alcanzar esta salud que el Señor nos puede dar. Pero también quisiera que tuviéramos muy en cuenta a todos los hermanos que de una u otra forma son discriminados por nuestra sociedad. El Papa reitera que no es posible separar la fe de la defensa de la dignidad humana. Y sostiene que la dignidad corresponde a la persona por el mero hecho de existir y de haber sido querida, creada y amada por Dios y no puede ser nunca eliminada. Igualmente señala que todo lo que atenta contra la vida, homicidios, genocidios, aborto, eutanasia y suicidio deliberado, se opone a la dignidad humana. Tendremos que terminar con todas estas expresiones que no tienen nada de cristiano y hacen sufrir grandemente a los hermanos. Son muchas las situaciones graves de agresiones y aislamiento que podremos reconocer. A veces desapercibidas porque la costumbre nos ha hecho ver como algo normal. Pero son graves pecados que carga la sociedad sobre sus espaldas. ¿A quién separamos de la comunidad? ¿A quién rechazamos o hemos hecho sentir solo y aislado? Revisemos delante de Jesús. Acercarse, sanar, reintegrar. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.